Yankees aplastan a medias rojas con tres honrones de Ben Rice. El novato Ben Rice se convirtió en una sensación al batear tres honrones y remolcar siete carreras para liderar a los Yankees de Nueva York a una victoria aplastante de 14 a 4 sobre los medias rojas de Boston el 6 de julio de 2024. Esta victoria rompe la racha de cinco victorias consecutivas de los medias rojas. Rice, quien hizo su debut en las grandes ligas el mes pasado, se convirtió en el primer novato en la historia del equipo en batear tres honrones en un solo juego. Su actuación estelar fue acompañada por honrones de Aaron Hudge y Alex Verdugo, quienes también contribuyeron al triunfo de los Yankees. La victoria de los Yankees se vio favorecida por una sólida actuación del lanzador abridor Gerrit Cole, quien permitió solo dos carreras en seis entradas. Por parte de los medias rojas, Rafael Devers conectó un honrón y remolcó dos carreras, pero no fue suficiente para evitar la derrota. Esta victoria es un gran impulso para los Yankees, quienes buscan mantenerse en la cima de la división este de la liga americana. Los medias rojas, por su parte, tendrán que buscar recuperarse rápidamente para no perder terreno en la carrera por el título.